Bienvenidos a nuestro canal Delicious Food. La receta de hoy es un delicioso quiche de ajo porro que está increíble, es muy divino, es muy sabroso y es muy fácil de preparar. Y aquí vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 4 puerros picados finamente, 50 gramos de queso parmesano, 2 cucharadas de mantequilla, 150 gramos de queso crema, 80 gramos de queso gouda rallado, una cebolla pequeña finamente picada y sal y pimienta negra al gusto. Y para la base vamos a necesitar 1 taza y media de harina de trigo todo uso, 60 gramos de mantequilla y un huevo. Para la masa lo que vamos a hacer es agregar a un bol la harina, la mantequilla y el huevo y lo vamos a amasar hasta obtener una masa homogénea. Aquí ya tenemos nuestra masa completamente lista con una textura suave y homogénea. Ahora lo que vamos a hacer es estirar nuestra masa hasta obtener un grosor de aproximadamente 3 a 4 milímetros. Luego con mucho cuidado vamos a retirar la masa de la mesa y lo vamos a colocar sobre una bandeja o Pyrex para tartas. Y la vamos a ir moldeando hasta que quede completamente perfecta. Luego pinchamos la masa varias veces con un tenedor y precalentamos el horno a 160 grados centígrados y horneamos por 20 a 25 minutos aproximadamente. No debe hornearse demasiado porque cuando le agreguemos el relleno debe hornearse nuevamente. Para la preparación del relleno lo que vamos a hacer es agregar a un sartén bien caliente la mantequilla y vamos a agregar la cebolla junto con el ajo porro y lo vamos a dejar sofriendo por varios minutos hasta que este esté lo suficientemente blandito. Nos encantaría que nos regalaras un like, te suscribieras a nuestro canal y activaras la campanita de notificaciones para saber que te gustan nuestros videos y seguir publicando contenido como este. Esta receta es una de mis favoritas, este quiche de ajo porro tiene un sabor verdaderamente delicioso, el ajo porro es uno de mis vegetales favoritos y créanme que combinados con el queso le da un toque a este quiche demasiado espectacular, 100% recomendado. Transcurrido ya varios minutos y los vegetales ya un poco más ablandados y tiernos, lo que vamos a hacer ahora es agregar el resto de los ingredientes. Le vamos a agregar el queso crema junto con el queso parmesano y el queso gouda. La sal se la corrigen ustedes a su gusto. Este queso parmesano que estoy usando es bastante salado. Esta mezcla de sabores entre el queso, el ajo porro, de verdad que es increíble y estoy segurísima que les va a encantar esta receta a todos en casa. Y finalmente le agregamos una pizca de pimienta negra y corregimos la sal. Aquí ya tenemos nuestra base lista y nuestro relleno listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el relleno encima de nuestra base y lo distribuimos equitativamente sobre toda la superficie. Esto tiene una pinta verdaderamente delicioso. Y para finalizar, espolvoreamos un poco de queso parmesano en su superficie y precalentamos el horno a 170 grados centígrados y horneamos por 25 a 30 minutos aproximadamente o hasta que este esté doradito en su superficie. Y aquí lo tenemos. Esta receta es súper deliciosa y no pueden dejar de probarla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Además también puedes seguirnos en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!